Monseñor Romero Cada año lo dedicamos a... Bueno, hemos dedicado al tsunami, al soldado natividad Y por ahí nos vamos, a las torres gemelas Y hoy en esta oportunidad, pues especialmente para Monseñor Romero Con todo orgullo para él ¿Y cuánto se han tardado en hacerla? ¿Cuánto material han utilizado? ¿Y cuántas personas? Fíjense de que nosotros acá estamos trabajando desde el domingo en la noche Se han ido 83 quintales de sal Y el monto pues asciende por ahí por los 1800 dólares Porque la pintura que nosotros utilizamos Pues como usted puede ver, apreciar ahí Es una pintura bien especial De que aunque le dé el sol no se opaca Ya esto ya tiene que 5 o 6 días de estar así Y los colores no se desvanecen, ¿verdad? Entonces ese es el gasto Y la cantidad de jóvenes que están acá conviviendo como familias Pues aquí hay de todas las edades Son entre 35 y 40 Y 5 personas mayores De que somos los que estamos pendientes de ellos Y además agradecerle también a todos los vecinos Que los colaboran con alimentos, con refrigerios Y ahí están pendientes de nosotros Adiós, gracias Gracias